Música Mis hermanos y hermanas, permítanme compartirles una breve reflexión del domingo 22 del tiempo ordinario. En la primera lectura del libro del Deuteronomio capítulo 4, Moisés pidió al pueblo de que cumpliese los mandamientos al pie de la letra para que vivieran bien, para que vivieran en paz. ¿Y cuáles son esos mandamientos? En el capítulo 5 habla de los 10 mandamientos. Algunos de ellos, por ejemplo, amar al único Dios. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, etc. Cuando se transgreden esos mandamientos, se rompe la paz. Se pierde la armonía. Pero qué diferente. Cuando se cumple, entonces, es la armonía total. En el salmo 14, el salmista se pregunta, Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda, en tu templo santo? Y dice el Señor, el que procede honradamente y practica la justicia, el que tiene intenciones leales y no calumnia con su lengua, Ese estará en una presencia, además, el que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino. El que considera despreciable al impío, al criminal y honra a los que temen al Señor. El que no se retracta en lo que juró, aún en daño propio. El que no presta dinero con grandes intereses y mucho menos permite el soborno contra el inocente. El que así obra, le irá bien, nunca fallerá. Hermanos, esforcémonos por obrar así, para habitar en la casa del Señor. Ahora, en la segunda lectura, el apóstol Santiago nos dice que la religión pura e intachable a los ojos de Dios es esta, en visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y no marcharse las manos con la corrupción de este mundo. Es decir, se trata de ayudar a los más necesitados. Ahora, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 7, un grupo de fariseos y letrados de Jerusalén le preguntaron a Jesús, ¿Por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Es decir, de lavarse las manos. Él les contestó, Bien, profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito, Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Porque ustedes dejan a un lado el mandamiento de Dios y se aferran a la tradición de los hombres. Entiendan de una vez lo que hace impuro al hombre. Nada de lo que entre de fuera puede hacer al hombre impuro. Lo que sale de dentro es lo que hace impuro al hombre. Porque dentro del corazón del hombre salen los malos propósitos, las fornicaciones, los robos, los homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidia, difamación, orgullo y frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y hacen al hombre impuro. Esto es lo que hay que cuidar más. Hermanos, cuidemos la higiene de las manos, pero sobre todo cuidemos más la higiene del corazón. Porque del corazón hoy es lo que después se expresa con la boca. De lo que hay en el corazón es después lo que se externa, lo que se hace. Pues hermanos, cuidemos como nos pide el Señor nuestro corazón. Que nuestro corazón esté lleno de Dios para que luego así ofrezcamos a Dios a los demás hermanos. Que el Señor los bendiga. Que el Señor los bendiga.